Muchas gracias compañeros, me acompaña el presidente de la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras, Dagoberto Suazo. Y escuchen bien, es que se necesitan alrededor de un millón de cortadores de café en esta temporada, que es de las más fuertes para este rubro. ¿Es así Dagoberto? Sí, definitivamente, lamentablemente sí hay dificultades, sí hay cortadores, pero insuficientes. Y lamentablemente el productor y las productoras estamos preocupados por esta situación. Sin embargo, a lo largo de los cortes se va resolviendo de una u otra manera. Yo señalo algunos problemas que son cíclicos, que son estructurales, es la falta de comodidades para los corteros, es la falta de organización de nosotros los productores para que hagamos los cortes de manera colectiva y no de manera individual. Si superáramos esos problemas y diéramos mejores condiciones, yo creo que en los próximos años estos problemas dejarían de existir. Sabemos que también vienen personas de Nicaragua y otros países aledaños al nuestro para poder suplir la cantidad de personas que se necesitan. ¿Alrededor de cuántos estarían ingresando al país? Sí, eso es histórico. Yo creo que entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua hay unos 300 mil personas que se desplazan de manera permanente en la temporada y los que viven más cercanos de sus casas caminan a pie o en mula o en carro hacia las zonas cafeteleras a ayudarnos a sacar esta faena que es tan importante para la economía nacional. ¿Qué cantidad se espera sacar para estas cosechas y de igual forma qué porcentaje ya se ha avanzado en el corte? En las zonas que nosotros les llamamos de bajío, que están a menos de mil metros, ya está entre un 70 y 75% su cosecha, es decir, solo falta un 30 o un 25%, pero en las zonas altas estamos comenzando. Ahí vamos por un 25, un 30% y estamos en pleno apogeo y esperamos que en las próximas semanas y meses podamos culminar exitosamente esta faena porque es una labor importante para el productor, importante para los cortadores, para las comunidades que se ven dinamizadas económicamente e importante para el país por la enorme cantidad de divisas que generamos. Bueno, lamentable que en pleno apogeo, como usted lo menciona, no haya la cantidad de personas suficientes para poder sacar la cosecha. Por eso vamos a hacer la invitación a las personas que estén interesadas y también a darles datos sobre cuánto actualmente está ganando un cortador de café al día. Sí, no, definitivamente pueden desplazarse sabiendo que las condiciones en la montaña no son las condiciones de las cabeceras municipales, mucho menos las de la ciudad capital. Se le paga a un cortero entre 35 a 45 lempiras, un cortador normal, se corta 6 latas, se puede hacer 240 lempiras diarios y si corta más, pues un poquito más. Como va en familia, 5 o 6 personas, una familia se puede hacer más de 1.000 lempiras diarios en el corte. Así que una bonita oportunidad para hacer una de algunos recursos que muchos nos sirven en este momento de crisis económica. Muchas gracias, don Dagoberto Suazo. Con esta información tan relevante en nuestro país como es el sector café, ¿cuánto se necesitan pues un millón de corteros para esta temporada que es tan fuerte? Así que si usted está interesado, pues acérquese a la Asociación de Cooperativas Cafetaleras de Honduras para que conozca más información. Con este informe en cámaras de Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.